...sortemos Montezuma S.A.D.C.B. y Cadena Comercial Optum S.A.D.C.B., así como otros organismos sociales y particulares en relación a la ampliación de horarios regulares de licencia de alcoholes de negocios dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, esto durante los meses de julio, agosto y septiembre del 2016. Séptimo, discusión y aprobación en su caso el dictamen que presenta la Comisión de Hacienda respecto a la adjudicación de 62 vehículos y sobre la propuesta de enajenación de los mismos todos ellos en condiciones de chatarra, los cuales se encuentran en las instalaciones del recinto fiscal municipal, situado en la colonia Valles de Tejido, en Mazatlán, Sinaloa. Octavo, discusión y en su caso aprobación en el dictamen que presenta de manera conjunta la actualización de urbanismo, ecología y obras públicas y comisión de protección civil a consideración del pleno de estabilidad respecto a la autorización del racionamiento del régimen de propiedad del condominio denominado Alejandría Privada.